Es una organización conjunta que hemos realizado con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba y nuestra universidad. Básicamente a través de la participación de las Secretarías Académicas y de Ciencia y Técnica. El tema central es justamente el análisis, la descripción de experiencias, las discusiones, los debates sobre la enseñanza de las ciencias y la tecnología en la escuela. Ciencias en sentido genérico. Claro está que el énfasis está puesto en las cuestiones, en la dimensión tecnológica, a nivel de dispositivos, de recursos, de experiencias innovadoras, pero también existen algunos talleres y relatos de experiencias que se vinculan, por ejemplo, con la enseñanza de la historia. Es un congreso que convoca a profesores de los distintos niveles del sistema, con lo cual obviamente avanza el intercambio, la comunicación, la discusión y también la producción conjunta entre los mismos. El encuentro comienza mañana a partir de las 9.30 horas. Están previstos como dinámica de trabajo, como modalidades de trabajo, relatos de experiencias, exposiciones de trabajo en distintos bloques, en simultáneos, en las distintas aulas del pabellón 4, y también paneles y talleres, por supuesto, sobre temáticas específicas que hacen a la enseñanza y a la producción también de recursos tecnológicos para la enseñanza de las ciencias y la tecnología en la escuela. El día viernes, y casi como una actividad de cierre, se va a llevar a cabo un panel, panelistas de amplia trayectoria y de destacada trayectoria. El tema central va a ser justamente la reforma universitaria que acaba de cumplir justamente el primer centenario en junio. Bueno, y vamos a contar con la presencia en el panel de la doctora Agüero, del doctor Francisco Tamarit y el profesor Gustavo Hurtado de nuestra universidad.